Bueno, chicos, uno prepara con el vaso, el cerebro, una jarrita, chiquita, un litro, con leche, con chocolate y un par de taques misterios, picos, yo supongo el caso de la unidad 2, y ahora la hemos adelantado en el programa de la 14 antes era la unidad 4, y ahora la unidad 1 como tenía solo unidad, simplemente la unidad 2 bien, entonces, vamos a hablar de gases ideales y reales las formaciones, que también formaban parte de la unidad, ya hemos dejado junto con la unidad 4 así que vamos a ver un poco qué es esto de gases ideales y reales una gran duda que siempre tienen los ingenieros en las computaciones es cuándo poder modelizar un gas como ideal o no es decir, cuándo hay que usar modelos de gases ideales y cuándo se pueden hacer simplificaciones como si el gas fuera ideal nosotros hoy vamos a conversar sobre, a ver cómo hacemos nosotros para darnos cuenta sobre el criterio a tener para poder tomar esta decisión Ahora bien, ¿por qué nosotros en termodinámica tenemos que volver con el tema de gases? Ustedes han visto gases, ¿cierto? Han visto el modelo de gas mineral en química Bueno, ¿por qué en termodinámica? Bueno, porque ustedes saben que las máquinas técnicas que son los dispositivos que se utilizan para poder obtener trabajo mecánico a partir de calor en cualquier motor, en un vehículo, por ejemplo tiene como fluido intermediario O sea, la sustancia que se va transformando y va intercambiando esta energía que el dispositivo la entrega como trabajo mecánico son normalmente gases Para poder hacer los cálculos energéticos del balance de energía necesitamos saber cómo van evolucionando las propiedades de estos sistemas gaseosos a medida que van evolucionando y van transformándose ¿Por qué se transforma un gas? Porque tiene desequilibrio con el medio, con el entorno que lo rodea y se producen fuerzas impulsoras que lo obligan a salir de su estado de equilibrio por lo tanto, se dice, comienzan a sufrir un proceso de cambio que también se llama transformación Entonces, lo que es importante saber para poder después hacer los cálculos de balance de energía es cómo están relacionadas las propiedades de los gases cuando se van transformando Como nosotros estudiamos transformaciones que se llaman cuasi-estálicas ¿Cuáles eran las transformaciones cuasi-estálicas? Las explicó el ingeniero en la unidad 1 Son transformaciones en las que el gas va cambiando de estado pero lo hace de una forma muy agresiva, mienta de forma tal que puede considerarse que todos esos estados por los que va a pasar el gas cuando evolucionan son también estados de equilibrio ¿A qué le llamábamos estado de equilibrio? Le llamamos estado de equilibrio cuando si miramos el sistema es la porción de masa que estamos estudiando por ejemplo, gas, el secador con equilibrio Entonces, cuando ese sistema tiene el mismo valor de las propiedades en cualquier punto que nos uniremos del sistema decimos que está en un estado de equilibrio es decir, el valor de sus propiedades es uniforme tiene el mismo valor en cualquier lugar ¿Hola, hola? ¿Está discreto? Muchas gracias Bueno Bueno Buenas tardes Bueno Entonces decíamos estado de equilibrio cuando todas las propiedades tienen un valor uniforme Un ejemplo Nosotros tenemos por ejemplo una papa adentro del horno ¿No es cierto? Se termina de cocinar la papa la sacamos del horno Si pudiéramos medir la temperatura de la papa sería la misma en cualquier punto que nosotros pusiéramos el extremo del sensor de temperatura ¿No es cierto? Apenas la sacamos del horno toda la temperatura la temperatura de la papa en cualquier lugar es la misma que la que tenía el horno que estaba en estado régimen Entonces decimos la papa sistema está en equilibrio porque el valor de sus propiedades temperatura en el caso de un sólido presión no tiene mucho sentido pero volumen también aunque cambia poco con la temperatura son uniformes Si nosotros dejamos la papa sobre la mesada va a empezar a enfriarse ¿No es cierto? Por el gradiente de temperatura con el medio va a empezar a pasar calor de la papa al ambiente Si nosotros al cabo de 5 minutos volvemos a poner el sensor va a seguir teniendo la misma temperatura en cualquier punto que nos ubiquemos en la papa o si ponemos en la cáscara va a tener una temperatura y en el centro otra Pensemos ¿Se enfría parejito? ¿O se pone más fría la cáscara? Entonces en ese momento ya no está más en equilibrio porque sus propiedades no son uniformes de acuerdo al punto donde nos ubicamos la propiedad de temperatura es diferente Nosotros en termodinámica estudiamos transformaciones ideales en la que en cada estado por el que pasa el sistema que evoluciona es un estado de equilibrio Entonces en cada instante del proceso cuasistático las propiedades son las mismas en cualquier punto del sistema en que nos ubiquemos Bien Entonces en estos procesos cuasistáticos necesitamos conocer la vinculación entre las propiedades de estos estados posibles de equilibrio por los que puede pasar el sistema ¿Qué quiere decir esto? Cualquier sustancia en tanto que tiene una constitución microscópica determinada tiene vinculaciones entre sus propiedades que hacen que no puede tener un estado de equilibrio arbitrario que a mí se me dé la gana sólo son posibles ciertos estados de equilibrio Entonces las expresiones matemáticas que nos muestran esa relación entre las propiedades termodinámicas de las sustancias posibles de adquirir cuando están en equilibrio se llaman ecuaciones de estado ¿Qué es una ecuación de estado? Es una fórmula ¿Cuáles son las variables de la fórmula? Las propiedades del sistema en los posibles estados de equilibrio que puede tener Entonces ¿Por qué ecuación de estado? porque son de los estados de equilibrio sólo cuando el sistema está en los estados de equilibrio sus propiedades responden a esa expresión matemática que se llama ecuación de estado ¿Y cuántas variables hacen falta para poder encontrar esta función? Y bueno depende del tipo de sustancia Cuando las sustancias son las que se llaman simples compresibles hay una ecuación de estado que tenga una masa y composición conocida en la sustancia Entonces una ecuación de estado de sustancia de masa y composición conocida necesitan tres variables Estas variables son tres propiedades termodinámicas ¿Qué propiedades deben ser? cualquier propiedad de la sustancia Ahora normalmente por excelencia se eligen las propiedades P, B y T ¿Por qué? Porque son las que son fáciles de conocer por medición Eso no quita que uno podría plantear ecuaciones de estado con otras propiedades energía externa energía externa entalpía que son propiedades que todavía no hemos definido pero cualquier propiedad podría ser ¿Qué se elige por excelencia? P, B y T Entonces como son solo tres las propiedades que forman parte de una ecuación de estado se puede decir que genéricamente una ecuación de estado tiene la forma de que una cierta función de estas tres propiedades termodinámicas es igual a cero por ejemplo una FZ y y X igual a cero en este caso las propiedades son P, B y T es posible explicitar una de las propiedades en función de las otras dos matemáticamente es fácil de entender ¿Qué significa esto físicamente? significa que en un estado de equilibrio de estos sistemas simples comprensibles solo hay dos propiedades independientes o sea hay dos grados de libertad ¿Qué quiere decir dos grados de libertad? yo puedo elegir arbitrariamente solo el valor de dos propiedades la tercera queda definida y no depende de mi voluntad sino depende del modelo matemático que vincula las propiedades por ejemplo si nosotros tuviéramos ese dispositivo sin nitroémbolo en el que en el interior hay un gas entonces nosotros de masa conocida o sea de masa definida y composición definida nosotros por ejemplo podemos decidir o elegir qué volumen queremos que ocupe esa masa de gas y a qué presión se encuentre pero de ninguna manera vamos a poder elegir también la temperatura solo elegimos dos la temperatura va a ser la que corresponda de acuerdo a justamente el modelo que vincula las propiedades que es lo que llamamos ecuación de estado bien entonces y a ver recordemos que eso también ya lo vieron en la clase pasada y qué decíamos sustancia simple compresible o sistema simple compresible que despreciamos muy bien que no está sometido por eso es simple a efectos eléctricos magnéticos o gravitatorios no quiere decir que no existen existen pero no son relevantes para definir su comportamiento entonces lo único que es relevante para definir su comportamiento son justamente las propiedades P, B y T entonces a esto nosotros le llamamos sustancia simple compresible porque agregamos compresible porque además se comporta que variaciones de volumen implican variaciones de presión disminuciones de volumen aumentos de presión eso no pasa en los líquidos ni en los sólidos que responden al modelo incompresible quiere decir que prácticamente varía muy poco o nada podemos expresar la variación de volumen con la presión entonces los sistemas simples compresibles serían los gases que nosotros vamos a estudiar porque son los sistemas que por excelencia evolucionan en las máquinas térmicas bien ¿cómo es la forma de la ecuación de estado? bueno las ecuaciones de estado han ido apareciendo por distintos caminos en algunos casos han sido propuestas teóricas en otros casos han sido experimentales o empíricas de acuerdo a mediciones y después ajustes de los datos medidos con expresiones matemáticas o bien mixtas semi-empíricas se suele decir y también están las que se llaman generalizadas las que se llaman generalizadas son una categoría que responde a otra clasificación no al origen si ha sido por teoría o por experimentación sino que tiene que ver con que estos modelos son válidos sin importar de qué tipo de gas se trata porque ya vamos a ver que normalmente una expresión matemática de un modelo de ecuación de estado tiene distintos valores de acuerdo al gas en la generalizada se da la ventaja incalculable de que no dependen del gas o sea son generalizadas para todos los gases esto es teórico ¿no? que sabes siempre hay un modelo un grupo de gases que ajusta bien y siempre hay excepciones como pasa en la química ¿no cierto? hay reglas y excepciones siempre veamos entonces el primer modelo que apareció que vincula las propiedades termodinámicas que es el más sencillo de todos y no por sencillo es menos válido al contrario van a ver que nosotros gran parte de nuestros estudios de máquinas térmicas lo vamos a hacer con este modelo ¿por qué? porque es el más sencillo y fácil para poder obtener conclusiones ¿cómo surgió? esto ustedes ya lo vieron por experimentaciones primeramente Poile estudió el comportamiento de un gas en un dispositivo en el que podía cambiar el volumen manteniendo la temperatura y la masa fijas y él pudo observar que a medida que disminuía el volumen la presión aumentaba a T constante y a masa constante ¿esto qué quiere decir? si en ese recipiente que tenía una pesa o sea una determinada presión ejercida por esa pesa y un determinado volumen si se agrega otra pesa o sea la presión se duplica el volumen bajaba a la mitad entonces esta sería la simbología es decir son inversamente proporcionales presión y volumen cuando la masa y la temperatura son constantes es la ley de Bohr veamos ahora la de Charles la de Charles vincula volumen con temperatura para presión y masa constante entonces dice si la presión se mantiene constante o sea siempre hay una sola pesa que ejerce una presión constante y una determinada cantidad de masa y se aumenta la temperatura también para aumentar el volumen ¿cómo se expresa matemáticamente? B directamente proporcional a T si lo pasamos a una igualdad hay que poner una constante de proporcionalidad que sería B es importante es importante tener en cuenta que la temperatura es la que se llama temperatura termodinámica o temperatura en escala absoluta ya vamos a ver microscópicamente que es la temperatura y la última de las hipótesis o leyes es la ley de Abogadro que ahora dice bueno que a una determinada presión y temperatura cuanto más más hay si esa presión y temperatura se mantiene constante el volumen también va a aumentar entonces el volumen es proporcional a la cantidad de materia en este caso medida como número de moles cuando T y T son constantes ahí tenemos las tres y de combinar estos tres comportamientos de las propiedades se llega a la expresión de el modelo matemático que es la ecuación de estado de los gases ideales donde esta constante se llama constante universal y ahí tenemos distintos valores de acuerdo al sistema de unidades que se tenga en cuenta lo que hay que considerar cuando ustedes calculen como vamos a hacer en el práctico 1 no es cierto valores de propiedades de gases que responden a este modelo de comportamiento tienen que tener en cuenta es sencillísima la expresión pero por ejemplo siempre que miran la masa en moles la constante que hay que poner es la universal acá tenemos la expresión que acabamos de plantear recién si nosotros recordamos el número de moles sería el volumen molar medido por ejemplo en metros cúbicos por mol la del medio entonces ahí ponemos volumen molar por unidad de mol sigue siendo la constante universal si recordamos que el número de moles es masa sobre masa molar allá tenemos la tercera nos queda la masa en vez del número de moles y la masa molar dividiendo la constante universal la masa molar dividiendo la constante universal entonces aparece la que se llama constante particular que es la constante particular la universal dividido la masa molar si ustedes no quieren hacer la cuenta en las tablas que acompañan el práctico 2 están las constantes particulares ya calculadas para los distintos bases ¿cuál es entonces la picante que hay que tener? cuando medimos masa en moles va la universal cuando medimos masa en masa en kilos o en gramos debe ir la constante particular igual cuando usamos volumen específico por unidad de masa entonces kilos o gramos constante particular moles o kilomoles constante universal bien ustedes saben que otra cosa otra característica de la termodinámica clásica que es la que nosotros enseñamos y usamos es además de ser que tomamos en cuenta estados de equilibrio que es lo que llamamos termodinámica del equilibrio también nosotros lo que hacemos es considerar el comportamiento macroscópico del gas o sea no vamos a escudriñar que pasa internamente a nivel molecular nosotros tenemos la sustancia y medimos propiedades macroscópicas presión temperatura temperatura y volumen y ahí sacamos las conclusiones de lo que se observa la mecánica estadística fue después posterior al enfoque termodinámico también está la termodinámica estadística además de la mecánica estadística no es la que nosotros abordamos ¿por qué? porque ya vieron en la clase pasada tiene o sea son complejas tienen muchas ecuaciones que contemplar y después digamos totalizar para poder lograr los modelos de comportamiento son muy precisas pero complejas de todas formas después con la mecánica estadística se pudo encontrar cómo es el modelo microscópico de un gas que responde a la expresión P por B igual a NRT ¿y qué este comportamiento microscópico tiene? primero es un conjunto de moléculas que tienen movimiento aleatorio aleatorio quiere decir no hay ninguna fuerza que los llegue a moverse de determinada manera es no es determinístico es absolutamente aleatorio después el volumen que ocupan las moléculas de gas respecto del volumen total disponible para el movimiento completo del gas es depreciable o sea es como que las moléculas no ocupan lugar no hay fuerzas de atracción ni de repulsión entre las moléculas son libres la energía si ve o dicho de otra forma la temperatura medida de escala absoluta que es la que llamamos temperatura termodinámica tiene que ver con la energía cinética promedio del conjunto de partículas o moléculas que constituyen el gas o sea en la medida en que la temperatura sea constante la energía cinética promedio del conjunto de moléculas es el mismo y si hay dos gases diferentes que están a la misma temperatura absoluta quiere decir que tiene la misma energía cinética promedio y esto que consecuencia tiene si a una cierta temperatura tiene la misma energía cinética promedio quiere decir que los choques son choques conservativos de energía cinética esto significa que a una cierta temperatura los choques son perfectamente elácticos bien entonces que quiere decir todo esto que sólo si cada una de las partículas que constituyen el gas se comportan exclusivamente de acuerdo a estas cinco condiciones es posible lograr un modelo matemático de comportamiento que es equivalente a la ecuación de estado de los gases ideales bien quiere decir que aunque nosotros estudiamos desde el punto de vista macroscópico microscópicamente se llega a la misma conclusión siempre y cuando se cumplan estas cinco hipótesis en el digamos en la forma de comportarse microscópicamente el gas fijémonos ¿no cierto? acá nosotros tenemos ¿qué significa esta ecuación de estado? P por V igual a NRT significa que si nosotros graficamos los posibles estados de equilibrio del gas en una terna de ejes P, B y T estos posibles estados de equilibrio van a caer exclusivamente sobre esta superficie verde no es posible que haya estado de equilibrio de un gas ideal en un lugar diferente que no sea esta superficie de estado ¿por qué? porque esta es la superficie que cumple con la relación P por V igual a NRT nosotros es complicado estudiar las transformaciones internas de ejes lo más cómodo es usar sistemas bidimensionales de dos ejes planos ¿no cierto? bidimensionales por supuesto entonces ¿cómo se transforma la superficie de estado en pares de ejes y interceptando la el plano perdón la superficie de estado con planos en las que la tercera propiedad es constante supongamos que nosotros tenemos la terna de ejes presión volumen y temperatura pero queremos trabajar con el plano con las dos propiedades PIB que es lo más común entonces tenemos PIB ¿y qué pasa con la tercera propiedad? y bueno tomamos planos de temperatura constante que serían planos perpendiculares al eje T este es el eje T 10 10 o H